Bienvenidos a Química Divertida. Antes de empezar no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. En el video de hoy, vamos a aprender a calcular la masa molar del carbonato de calcio, un compuesto muy común que se encuentra en la piedra caliza, el mármol y hasta en nuestros huesos. Primero, recordemos qué es la masa molar. La masa molar de una sustancia es la masa de un mol de esa sustancia, expresada en gramos por mol. Para calcularla, sumamos las masas atómicas de todos los átomos en la fórmula química. La fórmula química del carbonato de calcio es KCO3. Para calcular la masa molar, necesitamos saber las masas atómicas de cada elemento. Consultemos la tabla periódica. La masa atómica del calcio es de 40.08 gramos por mol. El del carbono es de 12.01 gramos por mol. Y el del oxígeno es de 16 gramos por mol. A continuación, determinamos el número de átomos de cada elemento en una molécula de carbonato de calcio. El subíndice en la fórmula química indica la cantidad de átomos de ese elemento. Si no hay un subíndice, se asume que es 1. El calcio no tiene subíndice, por lo que hay un átomo de calcio. El carbono no tiene subíndice, por lo que hay un átomo de carbono. El oxígeno tiene un subíndice 3. Eso indica que hay 3 átomos de oxígeno. Multiplicamos la masa atómica de cada elemento por el número de átomos en la fórmula. Masa total del calcio, un átomo por 40.08. Masa total del carbono, un átomo por 12.01. Masa total del oxígeno, 3 átomos por 16.0. Sumamos las masas molares de todos los elementos para obtener la masa molar del carbonato de calcio. Masa molar del carbonato de calcio es igual a 40.08 más 12.01 más 48.0, dando como resultado 100.09 gramos por mol. Así que, la masa molar del carbonato de calcio es 100.09 gramos por mol. Esto significa que un mol de carbonato de calcio pesa 100.09 gramos. Y eso es todo. Ahora sabes cómo calcular la masa molar de un compuesto utilizando la fórmula química y la tabla periódica. Espero que hayas encontrado útil este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos sobre química y mucho más.